Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te diga la gloria, dele el sueño que evoca la memoria, el viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. Reines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba, el puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga morena mis sentimientos. A ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene morena tu pensamiento. Aspira de la alizura que da la flor de canela, aromada con jazmines matizando su hermosura. Vamos alfombra de nuevo el puente y en galan a la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. De rama a la alizura y a su paso dejaba, aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba, del puente a la Alameda. Recogía la risa de la alizura que da 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 la alizura Gracias por ver el video.